Hubo una desgracia con un amigo mío, que era Serafini, que se hacía dentro de las mil millas y se quebró una pierna. Entonces Comendatore Ferrari me llamaba a Renz, porque yo iba a correr con la Maserati. A último momento había un auto disponible. Entonces le habla al maestro Wellini, al director mío del equipo, y dice, decíle a Florinana a ver si quiere correr el auto. Yo le dije que sí, ¿te das cuenta? Y ahí empezó toda la relación con Ferrari. Después de la carrera de Renz, del Gran Premio Europa, fui a Móder y firmé el mismo contrato que tenía Vilores y Ascari, ¿te das cuenta? Entonces después otra historia. Y bueno, después llegó la carrera de Inglaterra, al mes llegó la carrera de Inglaterra. Estaban las dos Ferraris adelante y dos Alfetas, porque en el Silvito en ese momento eran cuatro o tres, cuatro o tres para salir, para alargar. Y bueno, y ahí se presentó toda la carrera. Yo sabía que Fangio iba a tener que parar una vez, y yo no paraba ninguna. Y yo había sacado medio segundo de ventaja, ya tenía una diferencia en favor. Pero, vos sabés cómo son las carreras. Una cosa es la clasificación y otra cosa es la carrera. En la carrera pueden pasar mil cosas en la carrera. Nosotros la festejamos esa carrera con Fangio en Londres, después, cuando veníamos de vuelta. Yo andaba junto en el auto con Juan. Así que esa fue una carrera importante, como yo te explicaba. No solamente para Ferrari, sino para mí. Ferrari a mí me decía lo mismo. Dice, con el motor aspirado, si la fórmula sigue así, dice, nosotros tenemos que ganarle al Alfa Romeo. Dice que cuando le ganó al Alfa Romeo, lloró, dice. Porque los motores los llevaban el alma, ¿te das cuenta? Porque siempre fue igual. ¡Gracias! ¡Gracias!